Vámonos a continuar jóvenes, porque estamos nosotros rápidamente grabando el disco que será historia 31 aniversario, 31 aniversario. Quiero agradecer a Constelación el habernos facilitado el equipo a sus chavos, a todos su estapa, la china hermosa, chamaca hermosa, gusto en volverlas a ver, Pirú, Pirú, la que es de San Isidro, peluchas de hierba, churros y sus dos fantasmitas para saludar, a borrachos de coraza, Lupita Jiménez, la hermosa Carmelita, la bella, vale, hermosa, yo, su amor, el pollito, la muñeca, callejón, del eco, la pequeña. Para el piloto y piloto junior, para el calucha y todos los metálicos de la popular, la morena de fuego, para Lupita hermosa, de ese lado para el conguitas, el conguitas, recordándolo, el cotorrito, Angie, la bella Angie, la paga a la uno, la paga a la dos, la paga a la tres, la paga a la diez. Todos ellos, gracias, la verdad nos la pasamos de maravilla, gracias a mi tocayito César, gracias al abuelo, gracias, gracias al Cindy, que fue el que nos invitó, Pachaparrita y toda la banda del ayuntamiento, que hoy no nos pararon el baile, hijos de la luz. Calle 12, dice. Bueno, vámonos a bailar, para saludar a su jefe, Duque, saludo hasta donde esté, que esté muy lejos. Vamos a bailar el tema que nos dice. Bueno, jóvenes, nos vamos con un último tema, viene la participación de mi compadre Constelación, para cerrar con broche de hora, para Cherrin, Melón, la pequeña Ashley. Vámonos con un tema nuevo, ya pusimos temas viejitos, viejitos, viejitos. Hoy vamos a dejar un tema para Lupis y toda la banda que está con ella, para saludar a todas las esposas, parejas de los Giovannis, con mucho respeto para ellas, que los han aguantado ya algunos treinta y un años, algunas menos, algunas más, pero hoy también saluda al Claracil y hermanos Vandama también, seguidores de antaño, seguidores de Hueso Colorado. Nos vamos con un tema, la segunda parte del final de nuestra historia. Para Malditos Vázquez. ¡Vámonos a bailar, jóvenes! La segunda parte, hermanas Díaz. ¡Órale! ¡Vámonos a bailar, jóvenes! Y dice, gracias a todo el Estado Constelación. ¡Vámonos a bailar, jóvenes! ¡Vámonos a bailar, jóvenes! ¿Y eso qué es? Póngale de ahí. Para la cherna y la pequeña Ashley. Kimberly, debe. La cumbiandera. La cumbiandera. La cumbiandera. La cumbiandera. La cumbiandera. El famoso infana. Imán y Manuel Uvas David. La vana de la Liverpool. Budas, budas. Mario y Mario Junior. Locos del barrio Goremano. Jimmy Peluches. De Guerra de Iso. Lunita. Lupe. ¡Oírenlo! El mamazo Mochilas. Y los caballeros de la mesa. Cuadrada. No redonda. Y PB Comunicación. Mañana te explico. Nenas Destroyer, Lupita Carlos. ¿Cómo dices? Voy a confesar. Decir la verdad. Don Paco, la bella Marlene. No te he podido olvidar. Lalo, Viana, Nico, Wishy Record. Luz hermosa, Chaparrita. Cibernético, Scrucito, Isabel. Marchando atrás. No quiero sanar. Organización de alto nivel, gracias. Por habernos invitado. Pulsa para recordar. Publicidades Gas Track. Chicas cumbiamberas. Chaparrita hermosa, gracias. El Fueganos. Gracias por acompañarnos. Producción de Citi Chema, Chiquilín Negro. Chicas Forever. Arboleras, Loma Bella. Toda la zona sur. Animal de Ovala y San Miguel. La hermosa China. No importa que aquí. Mi aigada. Sonidero chiquiano. Tépez. Cato y Mario. Todos los Budas de la libertad. La libertad. La libertad. La segunda parte. Del final de nuestra historia. Balas Lloronas. Mi compadre Mario, Mario Junior. Gatito, Miau. Budas de la libertad. Maldita, muy maldita libertad. Hermanos Díaz Hernández Fernando. Y a confesar. Decir la verdad. El Chicharrín. No te he podido olvidar. La morena rumbera. Y el tiempo está. Chela, Chelita. Malditos Vázquez. Cholo, Cholito, Gasser, Oscar. No quiero sanar. Primo Chilos. San Andrés Luna, Gasser. Zorro, Gavis. Para recordar. Publicidades Gasser, Gracia. Producciones Indies. Organizaciones Tade, Sabor. Organizaciones TARD. Hermanas Díaz, Gracia. Y Bailongos. Aluche, Chamacos, Drogos. Puro Fantasma. La vana de Teté, La Pelu, Paquito Chilango. Mister Pato Tete. Isabel y Chanel, Chanel, Isabel. Hermanas Díaz. Asumirla, Primo Cholo. Machuco Luna, Zorro, Gasser. Breire. Esteban. Yo qué. Yo qué. Llorar, 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 llorar. Familia Sevilla. Zona Sur, Conejos, Gannos. San Diego, Salicita. Puro Fantasma. Chicago, Chicos Plus, Nueva York. Ándale, Mariana, Lupita. Todas las chicas hermosas para ustedes, gracias. A ti también, Sonrix. Gracias a Don Paco Wishing Records, hoy en su casa, por todas las facilidades, producciones Indy. Somos Hora Azul, gracias. El Fusio, córrela. No te he podido olvidar. Chena, Melonza, no nos marcha a un lado. Y el tiempo está, marchando atrás. Copé de escumbias. No quiero sanar. Niño de Grisal, otra vez. César Isamor, Evelyn. Edwin Jimena. Niño de Grisal, Iván Chino, Chucho. Gracias, hermanos Vázquez. Felices de Guerra, China, hermosa gracia. Te voy a llorar, un año quizá, y luego te vuelvo a recordar, un siglo después. Inolvidables. Vuelvo a llorarte con... Valgares, Chucho, en Flamas. Es mi decisión, y elijo quererte corazón. Te voy a querer. Rapida, Chucho, y más desgaste. Que aquí tú ya no estés. Hay amor, hay amor. Yo nunca te voy a olvidar. Logos del barrio. Hay amor. Mi destino es por siempre. Locos del barrio. Gorenando, Santo Tomás. Llorar y llorar, 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 llorar y llorar. Gracias, buenas noches. Viene mi compadre. Constelación 82. Quien queda con ustedes. Grande, qué gusto, la verdad. Bastante gusto de estar hoy, gracias a Dios. Ay, güey. Ponme la luz de aquel lado. Para saludar al clarasín. Pues no echas la mano, licenciado. Hazme así, chingado. Para el clarasín, el hermano Fandama de Lomadella. ¿Cuánta banda, cuánta banda no vimos? Hemos visto en tantos años, pero siempre nuestros carnales, los Giovanni's han estado. El Flamas, el Fusio, el Tyson. Dígame, licenciado, de ese lado. El abuelo, mi tocayo César. El Raider, ese güey. Siempre lo he dicho, ha de ser medio codo, porque su nombre se me olvida. El Raider, no, para nada. El Satán, el abuelo, el Flamas. Dicen, güey, es culero. No, 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 no. ¿Sí? Es codo, por eso se me olvida. Bueno, vamos a continuar adelante. Saludamos a la banda, los invitados de los Giovanni's. Los Jarochos, los Vendálicas, los Budas. De este lado, el Kamala, ¿qué onda, licenciado? La banda de las margaritas, el güero, Marbe, la famosa, la famosísima Mariana, para Chicharrín, para la Sonri. ¿Cuánto tiempo sin verte, comadre, te casaste, te llevaron para el rancho? Vámonos a, ya se divorció, solita, soltera. Vámonos a bailar el tema que nos dice, para los Budas de la maldita libertad. Están invitados especiales, de este lado, para las Pácaras Pintas, para los Pánicos de San Marnazar, para los Vázquez. De este lado, grítenme de este lado, para saludar a tantas mujeres guapas. Saludos al regreso de las hostigosas Edith, Edith y Dema de la Rosa. Saludos rápidamente a las hijas de las Pácaras Pintas, para el Blossware. Oquitos mendirosos, la pequeña Yami, solecita, cariños, para el Copetes. De este lado, licenciado, Rapita Inolvidables, Vanes, Isomor Grisel, Nicole, Chabaco Rebeldes, La Bella Mólez, Zona Sur, La Güera Angie, comadre. Gemelos 1 y 2, los Chipenday, los Pánicos de San Marnazar, el Pilotito, Barrio de Chonaca. Toda la banda, vamos a seguir bailando, jóvenes señoras y señores.